Por aquí, por favor, por aquí, síganme, síganme. En este repaso hemos querido conocer un edificio emblemático de la Universidad de Salamanca. Patio de Escuelas Mayores, Fachada de la Universidad o Paraninfo, hay mucha historia dentro de estos muros y hemos querido repasarla con una guía oficial de Castilla y León. Por aquí, por favor, por aquí. Hoy recorreremos el edificio histórico de la Universidad de Salamanca. Nos encontramos ante la puerta principal, la fachada tan conocida por todos, ya que es el ejemplo más claro de estilo plateresco. Relieves, estatuas, medallones, historia de España en piedra, los reyes católicos, escudo Carlos V, los papas, el poder de los reyes, poder de la iglesia. Y cómo no, la famosa ranita. Nadie se va de Salamanca sin encontrar la rana, la que representa la suerte. Y ya lo dijo Miguel de Unamuno, lo peor no es venir a Salamanca y no encontrar la rana, lo peor es venir a Salamanca y solo ver la rana. Uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, que la mayoría de los grupos que visitan la ciudad de Salamanca es prácticamente obligatorio el visitarlo. El edificio data de la época de los reyes católicos, finales del XV, principio del XVI, aunque el origen de la universidad se remonta al año 1218, considerada una de las primeras universidades europeas, unos años más tarde que la Bolonia italiana, la Sorbona de París. Entonces vamos a ir visitando el edificio, vamos a ir parándonos en las partes más importantes, el edificio al ser de la época reyes católicos, vamos a ver el estilo gótico, con toda la estructura, bóvedas góticas, un patio con dos cuerpos y decoraciones platerescas, los frisos platerescos, el arco típico salmantino, de un estilo indefinido entre el gótico y plateresco, muy original, va haciendo como un cortinaje. Y ahora vamos a ir dando la vuelta para ir viendo un poco las diferentes aulas. Todas las aulas están restauradas, para que las utilizadas para congresos, conferencias, cada una tiene el nombre de un profesor célebre de la universidad, como Miguel de Unamuno, Dorado Montero, Fray Luis de León y encima de cada una de las puertas de las aulas vemos la materia que se enseñaba en el interior, aún escrito en latín y con los colores originales. Estos mismos colores se llevaban en los trajes académicos, hoy solo se usan esos trajes para ocasiones especiales. Los colores blancos para la teología, el derecho canónico verde, la elocuencia en azul y ahora andamos en la de Fray Luis, que es la única que está sin restaurar. Esta aula es la que realmente impacta a todo el turista, porque nos traslada por un momento al siglo XVI. Es el aula original, ha habido alguna pequeña restauración, pero los bancos, las mesas, son de la época de Fray Luis de León. Súper conocida también esta aula, porque aquí Fray Luis dijo una frase muy conocida por todos los españoles. En aquel momento estaba prohibido traducir la Biblia, que estaba escrita en latín. ¿Y qué es lo que hace? Traducir el cantar de los cantares, del latín al castellano, y simplemente por ese motivo le juzga la Inquisición. Después de estar cinco años en la cárcel de Valladolid, que tenía la Inquisición, viene a Salamanca y empieza su clase dirigiéndose a los alumnos con el famoso, como decíamos ayer, una frase que es bien conocida por todos en España. Y aparte, bueno, el aula no es traslada a esa época del XVI. Fijaros los bancos, los asientos originales son vigas de madera. Todavía aún se conservan los grafitis, si se pueden decir, de aquella época, cuando el estudiante estaba aburrido, escribía los nombres normalmente de sus enamoradas. Por eso aparecen muchos nombres de chicas, ya que en ese momento la universidad era destinada solamente para varones. En los muros aparecen muchas placas, homenajes a universidades sudamericanas, porque la Universidad de Salamanca se le conoce como el alma mater de las universidades sudamericanas. Es decir, en un principio, las universidades sudamericanas eran delegaciones de la Universidad de Salamanca, no eran independientes. Por eso se recuerda, por ejemplo, aquí a Hernán Cortés, México, de Puerto Rico, varios países sudamericanos que copian este modelo. Lo que vemos en los muros, en lo que conocemos como los vítores, hechos recientemente con pintura, pero originalmente se hacían con la sangre del toro que tenía que matar el estudiante cuando obtenía el grado de doctor, mezclada con aceite y pimentón. Ahora se hacen como homenajes a profesores ilustres que pasaron por Salamanca como Francisco Tomás y Valiente, profesor en la Facultad de Derecho. Se puede leer Vítor, V-I-T-O-R, Victoria, que hay de decir, y una frase dedicada a un familiar o algún amigo. Nos encontramos en el aula dedicada al Derecho Canónico, hoy aula principal de la universidad, llamada Paraninfo, donde acontecen todos los actos solemnes de la universidad. Aquí empieza el curso, la clausura, se usa también para proclamaciones de doctores honoris causa o recepciones de gente importante que asiste a Salamanca en visita oficiales. Fijaros, la decoración, los tapices de Bruxelas, los reyes católicos, la decoración, como veis, austera, sobria, correspondiente un poco a los ideales de la universidad, no un lugar solemne para estos actos importantes que se celebran aquí. La capilla universitaria actualmente ya no tiene culto, solamente para ocasiones especiales, Semana Santa, Navidades, y especialmente bodas religiosas, pero solamente de estudiantes universitarios. La capilla alta del siglo XVIII, con un retablo entre barroco y neoclásico, todo de mármoles de colores. Interesante como historia, en el muro de la derecha, en la tumba, se encuentran los restos de Fray Luis de León. Fíjense en las escaleras de estilo plateresco, que nos van a narrar toda la vida del estudiante. Es, como diciendo, el camino que va a tener que recorrer el estudiante, con qué se va a encontrar, y lo que tiene que evitar para llegar hacia Dios. Esas escaleras representan la filosofía del siglo XVI. El estudiante tiene que preparar su alma para acercarse a la sabiduría, pero sobre todo a Dios. En este primer tramo, vemos cuando el estudiante solo piensa con su corazón en la fiesta, la diversión, los estudiantes danzando, bailando, en la época, repito, en la que solo piensa con su corazón. En el segundo tramo, aparecerán hombres y mujeres desnudos, haciendo alusión a esas tentaciones que se va a encontrar en su camino y que tiene que evitar. Vemos aquí, a la derecha, la mujer, que domina al varón, con lo cual es el camino malo, con la araña, que es el pecado. Al otro lado es el contrario. El chico arriba, que domina sus sentimientos, ha elegido el camino correcto, con el símbolo de la abeja, que es el bien, el trabajo, la miel de la felicidad. Y una vez que ha superado esos sentimientos, el estudiante que obtenía el grado doctor, mataba al toro, porque el toro representan las pasiones descontroladas que las controla la razón, la cabeza. Es decir, la única manera de vencer esas tentaciones que te encuentras en tu camino es con la ciencia, la madurez que te dan los libros. Y por eso ese camino es como que tu alma se eleva hacia Dios, se eleva hacia la ciencia. Cuanto más sabio, más cerca estoy de Dios. Esta es la biblioteca universitaria, considerada la primera biblioteca pública fundada en Europa, en el año 1254. Esto se lo debemos a Alfonso X el Sabio, el que eligió a esta ciudad como ciudad universitaria. Él mandó fundar esta biblioteca pública para estudiantes. Hasta ese momento, las bibliotecas serán privadas de la iglesia o nobles. Es la primera vez que se funda una biblioteca en la que los estudiantes van a tener un acceso. Y se crea la figura de librero o estacionario mayor poniéndole un sueldo para que cuide la biblioteca en el siglo XIII. Pues es una joya dentro de la universidad, solo está abierta para los investigadores o visitas especiales de la universidad. Los libros están clasificados por materias, escrito en latín. Justo enfrente de la puerta cerrada del Santo Santorum, importantísima esa sala, ahí se guardan todos los libros más antiguos, siempre con una temperatura especial de 7 grados para que no se deterioren manuscritos, inconcables, códices. Vemos una serie de jerolíficos o llamados también los enigmas de la universidad, en los cuales podemos encontrar los principios que tenían que estar siempre presentes en la vida del estudiante si no quería salirse de ese camino bueno elegido. Se conocen como los enigmas jerolíficos porque es difícil interpretarlos hoy día. En su momento los estudiantes tenían muchísima cultura humanística de este tipo y sabían que representaban cada uno de ellos. Los encontramos solamente en esta ala que es la parte original del segundo cuerpo porque solo existía esta parte, sin embargo, todo esto ya es una ampliación posterior. Se copian los mismos arcos pero ya no hay esos relieves en los antepechos, no aparece el techo original, es una ampliación posterior, la parte más nueva del edificio histórico de la universidad. Y para terminar ya como una pequeña anécdota, el árbol en el medio del claustro, la secuoya que fue traída desde California. Normalmente la secuoya dura muchísimos años, esta tiene más de 100 pero relativamente joven. Las primeras que se trajeron a Salamanca fueron del primer viaje de Cristóbal Colón a América. Son árboles americanos, este en concreto, repito, de California. y la secuoya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!